Es un honor recibirlo a Germán, un actor con una larga trayectoria aquí en Argentina. Contentos de poder mostrarle el sueño que tenemos de que el cine de teatro de Benavides sea una realidad. Y un poco también para escuchar las voces de los que usan frecuentemente los teatros, para ver si lo estamos haciendo bien, si estamos en el camino correcto, para que este lugar que es Benavides se transforme en un foco de la cultura y que sucedan muchas realizaciones en materia cultural para el beneficio de todos nuestros vecinos de Tigre. Tiene que ver con darle a todo el municipio, a todo el territorio de Tigre, lugares de calidad, como lo hacemos en las plazas, también lo hacemos con esta obra, lugares de calidad para el disfrute de todos los vecinos. Es muy importante que pasen este tipo de cosas, o sea, abrir un lugar nuestro en este momento para los actores es muy gratificante, otro lugar de trabajo, otro lugar donde poder explayarse, donde poder comunicar, es realmente muy valioso para nosotros. Y eso con lo que respecta, digamos, a la parte profesional y la parte emocional. Pero técnicamente, esto es una maravilla. La verdad, decía Julito recién, si encontramos algún defecto, al contrario. Creo que hay pocos teatros, hay muy pocos teatros que tengan estas virtudes. Así que, bueno, felicitaciones.